vamos corazón yo contigo estoy vamos a ver cómo estamos espero que estéis todos bien gente venimos calentitos aquí con una recomendación los abuelos de la nada no se desesperen en directo desde el teatro en una park 1984 le vamos a dar caña nueva que haría que soy un pesado space por no no le puedo dar la space por porque me tengo que poner los cascos madre mía tu madre mía cómo estamos a ver que no la calle por aquí otra vez también porque vamos y empezamos calentitos hoy space park frank zapa tocando aquí no ah 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 Sobre un arco y distancia con esperanzas ya No tengas dudas, tanto brillará Criticas injustas, juventud sin humildad Es como un verso, lo demostrará Mira las palabras finas que no sirven más Vuelva las sabias, son las de verdad No se desespere lo que si algo sale mal No se detenga, hay que ir a más No se desespere lo que si algo sale mal La verdad es que esto es una mezcla bastante curiosa Entre funky pero no llega a ser funky O rollo disco de ese de los 70 Pero luego tiene ese sonido ochentero con los sintetizadores Luego las voces que no sé por qué Pero el rollo rock progresivo en Argentina y todo eso Muchos les gustaba hacerlo del rollo falseto Aunque no lo están haciendo aquí Pero todos tienen como ese registro más alto Y luego con el saxo también Y luego la percusión ahí medio No sé, es una mezcla bastante curiosa Y luego aquí rollo latín Latin jazz a saco Medio fusión, ¿no? Parece esto de Return to Forever o algo Aquí otra vez con el falseto ¿Sabes a lo que me recuerda? Algunos de los parones y todo eso Yo qué sé, y las melodías esas fusión Me recuerda como a máquinas de arcade Yo qué sé, como el Qué juegos eran tú Algunos de estos juegos de pelea Que tienen una música y fusión y súper jazzera Pero luego con estos parones A veces me recuerda un poco A los arreglos que habían en las canciones Al inicio de Bola de Dragón Y todo eso, ¿no? Vamos corazón Yo contigo estoy Sí Nuestra vida No transformará Por ser Grillerá tu alma Alcándose del mal Cándote de juzgues De la humanidad Demostrarás que tu amor Es grande y de verdad Cuando abandones La mediocridad Un dios verdadero, sabio Y justo erigirá Si tu energía No te irá para atrás No se desespere Los dos Todos van a ir Una bala Para este tren Cachorro y polo solitos Criaturitas de Dios Criaturitas de Dios La verdad es que la batería Está mezclada un poco Bastante bajita, ¿no? Pero lo que está haciendo Con las notas fantasmas En la caja La verdad es que está muy guapo Y además Parece como que La línea de abajo Sea bastante simple Y sea un slab Bastante simple Pero está dejando espacio Para que haya todas esas Esas figuras rítmicas Que está haciendo el batería ¿No? La línea de abajo No se desesperen No se desesperen No es todo van a ir Una bala Para el arco de tren No se desesperen No se desesperen No es todo van a ir Una bala Para el arco de tren No se desesperen No se desesperen No se desesperen No es todo van a ir Pues interesante, ¿eh? Una mezcla bastante curiosa me gustaría oír más de esta banda porque este tema, yo que sé, se nota que son todo musicarros y además que se lo están pasando bien en el escenario y que tienen ahí un buen entretenimiento, sobre todo en directo, ¿no? Pero no es un tema que me haya puesto la carne de gallina y yo que sé, tenía arreglos guapos pero me ha parecido un tema un poco un pelín repetitivo, ¿no? Y no sé igual si del tema original del disco igual es más corto y aquí tenían como elementos más de improvisación y todo eso me mola toda la instrumentación que tienen y todo eso y la variedad que tiene la instrumentación está muy guay, ¿no? Pero lo dicho, no es un tema que me haya puesto la carne de gallina pero no ha estado mal, Joder, y la verdad es que es eso, una mezcla curiosa, ¿no? Y una cosa, un dato interesante porque es que ya, yo que sé he escuchado bastantes bandas argentinas y bastantes artistas argentinos todavía y es algo que me está flipando todavía no escucha un guitarrista argentino que no utilice efectos de modulación o sea, yo creo que es algo que le cató a todos los guitarristas del país no sé, no sé por qué está tan de moda en Argentina eso flipante, flipante pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado si sois nuevos al canal dad a suscribir si os ha gustado el vídeo dar al me gusta para eso os salgo ritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción me podéis seguir por redes sociales hay varias maneras de apoyar al canal podéis escuchar mi música si os atrevéis y también está por ahí abajo mi página web si necesitáis yo que sé hago clases online si necesitáis masterización si sois bandas independientes o lo que sea necesitáis el que el pesado os ponga ahí el toque final mi página web podéis ir por ahí y buscar más información me callo ya que soy un pesado nos vemos en el próximo vídeo a cuidarse todo el mundo un besazo y un abrazo a todos hasta luego que fue